28 máquinas para la clase 2, realmente vienen trabajando muy bien toda la gente que está al frente de esta categoría con autos cada vez mejor presentados y por sobre todas las cosas porque se van sumando también nombres importantes a esta categoría y realmente entre pilotos que han competido a nivel nacional y que de pronto hoy por hoy ven en la clase 2 una buena manera de divertirse y chicos que de pronto van haciendo una experiencia, realmente se ha formado una gran categoría la clase 2 del Córdoba Pista a la hora de la clasificación el de la Bulaya, hablamos de Sebastián Galo, minuto 22 se quedaba con la Pol, quedaba segundo Claudio Menzi era tercero Maximiliano Dagatí, el Cuque Garbilia era el cuarto y era quinto Alejo Cravero a la hora de la clasificación como decíamos, estaba quedándose con lo mejor el de la Bulaya a la hora de la primera serie, el primer parcial cerca del mediodía del domingo Cristian Gardiglia, el Cuque, nuevamente el Cuque se iba a llevar una serie 8 minutos 7 segundos, 892 milésimas Agustín Herrera, el piloto ex turismo nacional con el auto de Michel Guillemot haciendo experiencia en esta categoría quedaba segundo Juan segundo Menzi era el tercero Marcelo Bugliotti, otro de los nombres que yo recién les decía nada más y nada menos que Papel Bugliotti corriendo en la clase 2 en el cuarto era quinto Gonzalo Alterio Federico Ray era el sexto Jonathan Delave Dover era el séptimo Eduardo Barra el octavo, noveno Nicolás Herrera y décimo Matías Baudo vamos ahora en busca de lo que dejó la segunda de las series de la clase 2 donde íbamos a tener una buena serie con Alejo Cravero llevándose el parcial seguido de Gastón Giordano, de Maximiliano Dagatti, de Robertino Cerero y de Andrés Calderón, los cinco mejores de la segunda de las series a la hora de la final íbamos a tener una buena carrera donde en pista terminó primero Alejo Cravero pero tuvo un recargo entonces la victoria quedó en manos de Cristian Elcuqui Garbiglia llevándose una nueva victoria uno de los grandes pilotos que también ha dado la provincia de Córdoba y que tenemos la suerte de verlo en acción dentro de lo que es esta clase 2 Claudio Menzi, el experimentado Claudio Menzi quedaba segundo Gastón Giordano ascendía al tercer escalón del podio era cuarto Robertino Sereno, el hombre de Alciera Gigena la gente del soplete competición con un auto que realmente ha mejorado y mucho y por cierto Robertino día a día se va hermanando más con esta unidad quinto quedaba Alejo Cravero decíamos luego del recargo Germán Suárez, otro de los experimentados el de Villa María, ex turismo nacional quedaba sexto séptimo quedaba el CEO Galo, octavo Andrés Calderón el noveno era Gonzalo Alterio y décimo Federico Rey luego de la vedoba Santana Franquito Cosia, Hermano Chetti Eduardo Barra, Matías Baudo y Nicolás Herrera los 17 que clasificaron para la clase 2 triunfo de Cristian Elcuqui Garbiglia y Nicolás Herrera y Nicolás Herrera y Nicolás Herrera y Nicolás Herrera